Una bella nación, un deseo de Dios, de ser y sobrevivir, a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganar este a cada paso de la vida. La idea a mí era decirle a Maradona que él había hecho el primer gol con la selección nacional con la juvenil del 77. El gol es con el autógrafo de todos, Bausa, Fusani, Delgado, Maradona que se te ponía de 10. Y esa es la foto que anda dando vuelta con el Diego. No tiene foto, nadie. Sí, pero era más jugador, pero la misma persona. O sea, la misma humildad, la misma grandeza. El solo hecho de estar parado frente a él, genera una sensación extraña, tiene un aura especial, Maradona. Que yo sin querer le pego una patada a Maradona y lo saco. El burro de Roger Morales y casi me arrancó la rodilla. Con la idea de que Maradona viniese a Chipolete a jugar los partidos de local. De hecho, no me acuerdo si fue Olé o qué medio, también lo había tirado. Me dice, ¿tanto miedo tenés? Le digo, sos vos, Diego, ¿qué querés que haga? Yo puedo abrir al 4 de... 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 Chipolete o... A Chipolete, yo me hice hincha de Chipolete. Y para mí sería un honor que tengas la remera de nosotros. Le doy la remera y me dice, Uy, no te puedo creer, la abre. Obviamente me arruiné. Es poco de conformar, ¿eh? ¡Ay, qué sensación! Que me haya contestado Maradona. Mira, todavía... La foto, la del murciélago Graciani, ese que mira para cualquier lado. Así que salí de la fábrica y le dije a la gente que estaba aquí, le digo, no hay que trabajar, muchachos, hay que irnos a la casa, güey. Hoy falleció Maradona, así que no puede... Tiene que haber paro. Vimos a Dios que venía a jugar a la pelota con nosotros. Mientras más años pasan, menos creo que lo viví. Y un fenómeno, una sencillez terrible. Más los que venía. ¡Más los que venía! ¡Más los que venía a jugar a la pelota con nosotros! ¡Más los que venía! ¡Más los que venía! ¡Más los que venía! ¡Gracias!